Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo vídeo en el canal. Yo soy Eva Francés, esto es el archivo francés y hoy os traigo un vídeo que es un tibiar. No es un tibiar que digamos normal porque no es un tibiar de lo que voy a leer en el mes de octubre, noviembre, diciembre, whatever, sino es como el conjunto de libros que yo tengo guardados para leer en algún momento y que están disponibles en eBiblio. Para quien no lo sepa, eBiblio es una plataforma de libros electrónicos, audiolibros, revistas, periódicos, películas, todo esto estatal del estado de España. Las películas no lo sé porque no lo he intentado nunca. Sé que las revistas y los periódicos te los dejan durante 24 horas y los audiolibros y libros electrónicos te los dejan durante 21 días de forma totalmente gratuita y luego pues a ti te caducan y ya no lo puedes seguir leyendo. Si no lo has acabado a tiempo, pues lo puedes volver a renovar. Como veis, es un proyecto de España, del gobierno de España junto con el gobierno de cada comunidad autónoma. Por lo que yo sé, eBiblio es una plataforma que funciona en todas las comunidades autónomas excepto Cataluña y País Vasco porque, por lo que supongo yo, tendrán su propio programa de préstamo de libros electrónicos. Cada comunidad autónoma se afilia y colabora con el gobierno de España para crear su propio catálogo de eso. Libros electrónicos, audiolibros, revistas, películas. No sé si el tema de las películas está en todas las comunidades autónomas porque es algo relativamente nuevo y como no suelo ver películas, pues no he intentado nunca. Pero vamos, aquí pone E-Film, aquí pone E-Film Comunitat Valenciana, exacto. Uy, ¿dónde está? ¡Socorro! Aquí, E-Film Comunitat Valenciana. Oh my goodness, aquí no había entrado nunca. Bueno, ¡hala! Hay también series, madre mía. Bueno, este hay que echarle un vistazo porque creo que es como una colaboración con Filmin y otras, otras, otros sitios de visualización y de archivo de películas y series, no lo sé. La cosa es que yo aquí me voy a centrar en los libros y audiolibros que tengo yo guardados en mi lista de deseos. En tu perfil, en tu cuenta, puedes ver, pues eso, la información, las notificaciones, los préstamos y reservas, el historial y la lista de deseos. Os voy a hablar de, pues eso, de mi lista de deseos, que son 210 en total. Tampoco voy a estar demasiado tiempo con cada uno de ellos porque, bueno, algunos se sobreentienden porque están ahí, otros no, pero bueno, misterios de la vida. Yo aquí os voy a contar algunos que, pues eso, me llaman más la atención. Quiero hablaros a vosotres de ellos. Están ordenados de los primeros que guardaste hasta los más recientes, ¿no? Entonces aquí tenemos como los cinco primeros libros que yo me guardé, que son Largo petado en el mar, Apegos feroces, La sociedad literaria del pastel de piel de patata de Wershny, Wershny, no sé cómo se dice, que son tres libros que están en formato de PUF y se pueden prestar porque todavía tienen ejemplares disponibles para préstamo, ¿no? Vamos a abrir, por ejemplo, este. ¿Ves? Tienen 10 ejemplares disponibles y lo puedes prestar y una vez prestado los puedes leer en línea, es decir, con la misma aplicación de Biblio que está disponible para el teléfono o descargarlo en formato de PUF que lo tienes que pasar por... O sea, no sé cómo funciona. Básicamente tú te bajas un archivo que es ACSM o algo así, que está como encriptado, ¿no? Para que... O sea, supongo que tendrá la encriptación para que te dure ese ejemplar 21 días y luego caduque. Entonces ese tipo de archivo solamente lo puede leer Adobe Digital Editions y otra que no me acuerdo. Todo esto lo tenéis en la guía de uso de Biblio sin problemas, está todo súper, súper bien explicado. Y nada, entonces una vez lo pasas ahí ya te lo puedes pasar a tu lector de libros electrónicos y ya a partir de ahí tal. O sea, yo la mayoría de libros que tengo en el ebook son... Porque me los ha dejado eBiblio. Me encanta. O sea, es que yo soy fan de Biblio, de verdad. Y es que es una plataforma que no todo el mundo conoce y es que es súper, súper importante porque hay un montón de libros. De hecho, o sea, tenemos libros clásicos, libros contemporáneos, de romántica juvenil, infantil... Tenemos de todo. Ahora veréis porque tengo un poco de todo guardado. Lo dicho, tengo aquí tres libros electrónicos y aquí tenemos dos audiolibros que veis que tiene el... Bueno, el formato cuadradito de los audiolibros y aquí pone los auriculares, ¿no? El que está naranjita, el que tiene la franja naranja aquí significa que no está disponible de momento porque ya los tienen todos los ejemplares, los tienen reservados y tú lo puedes reservar para sacarlo a partir del 26 de noviembre. Que es el que primero sale. Que a lo mejor lo devuelven antes porque a veces la gente es maja, pero bueno. Luego tenemos aquí otros cuantos. Sí, tengo un libro de Haruki Murakami mirado, ¿vale? No se habla de esto. No, sí que se habla. Básicamente por la portada. O sea, me llama bastante la atención la portada a pesar de que el autor... No es que no me llame la atención porque me gustaría en algún momento de la vida como leerlo, leer algún libro suyo, a pesar de que yo sé que seguramente no me vaya a gustar. Si me gusta, pues solo es su coño. Y si no, pues no. Pero este libro, pues ya que está gratis, pues bueno, lo tengo ahí guardadito para cuando me apetezca ya lo sabré. ¿Veis? Luego tenemos ya cosas más, pues eso, juveniles. Tenemos bastantes libros de... Bastantes libros de cacao books. Luego está Coraline, La senda del rey, El prodigio, Intensa, que es una novela gráfica también. Hay muchas novelas gráficas que me las guardo para cuando, pues eso, tenga ratos vacíos, pues me puedo leer algunos de estos que me llamaron la atención en su momento. ¿Ves? Por ejemplo, está aquí Percy Jackson, la serie completa. Es decir, todos los libros. No sé cuántos son. Cinco, seis, no lo sé. Son un montón. Y tienes 21 días para leértelos todos. Obviamente no te va a dar tiempo. Entonces lo que puedes hacer es cogerlo, lees hasta donde puedas y cuando te caduque lo vuelves a sacar y lo vuelves a sacar. Si alguien te lo quita, pues te esperas a que la otra persona termine y lo puedes reservar y esas cosas. O sea, ¿ves libros como este que son un poco más gorditos que, por ejemplo, yo leo lento y cinco, seis, es que no sé cuántos libros tiene, pero equis no me los voy a leer ni de seguido ni en 21 días. Es que, vamos, es imposible, o sea, inviable. Y aquí llegamos a uno de los libros que más ganas tengo de leerme de todo biblio, que es Ilegarda. Lo que pasa es que como que nunca doy el paso, porque llevo, pues eso, que tendrá dos años en mi vida este libro. Os voy a abrir la pestañita para que veamos juntos de qué va. Alemania, 1098. Frágil y enferma, los asistentes al parto vaticinan que no pasará de la noche, pero sobrevivirá y este no será más que uno de los hitos de su prodigiosa existencia. Desde pequeña tuvo visiones y a los diez años la recluyeron en un convento. Además de ser poeta, compositora, bióloga y mística, inventó la medicina natural y la cerveza tal como se fabrica hoy. Y fue la primera persona en escribir sobre el orgasmo femenino. Esta monja de alta cuna, a la que sus miles de seguidores apodarían la Sibila del Rhin, estuvo al frente del monasterio de Wingen. Creó una orden de religiosas vestidas de blanco y sin velo, que durante las oraciones bailaban en círculos con flores en el pelo. Se codeó con la nobleza y arriesgó su vida desafiando a la iglesia y hasta al emperador Barbarroja. Y esta persona, Ildegarda, ¿existió de verdad? Y el otro día leí un hilo de Twitter sobre esta persona, que no sé si lo encontraré para poneroslo en la descripción de este vídeo. Pero de verdad es que es una persona fascinante. O sea, Ildegarda es fascinante y quiero leer más sobre esta persona, quiero saber más. Luego tengo algunos libros de romántica que yo de normal no me compraría, como por ejemplo los de Alice Kellen, que no he leído nada suyo. Tampoco es que me llame especialmente la atención porque me da un poco de reparo. Ya sabéis, la romántica española, de autoras españolas, yo con todo el respeto del mundo. Entonces, pues bueno, está ahí guardado para ver si algún día me apetece leer algo de Alice Kellen, pues ahí tengo algo suyo de manera gratuita. Ciudad Media Luna, sinceramente, lo tengo ahí guardado porque es como, guau, hay algo que la gente lee muchísimo, pues me lo voy a guardar. No vaya a ser que algún día me apetezca, ¿no? Luego es cierto que tenemos en varios idiomas, obviamente, tenemos en español, como ya hemos visto algunos de estos que hemos visto por arriba. También hay algunos en inglés y hay sobre todo en gallego, que no sé por qué está en la comunidad valenciana, si aquí no hablamos gallego, pero bueno. Y también hay en catalán o valenciano. Como en este caso, todos estos. O sea, menos este, de la paciente silenciosa, todos estos están en valenciano. Héroes, de Stephen Fry, en valenciano es héroes. La paciente silenciosa, que está aquí en español, está aquí en catalán. Un verano diferente de Jenny Han, que supongo que es... ¡Hala! No hay reservas libres, inténtelo más tarde. Pero claro, no es lo mismo que esto. ¿A lo mejor lo han retirado? No lo sé. Yo lo dejo ahí por su acaso. Y después un libro que parece de fantasía juvenil, no lo tengo muy claro. Yo me guardo los que tienen buena pinta, la verdad. Luego ya miraré, ¿no? Y luego aquí tenemos algunos libros que a mí me llaman bastante la atención, como por ejemplo estos dos. Este es por la portada, básicamente, y este es porque parece un histórico de lesbianas. Entonces, sí. Tenemos aquí, por ejemplo, clásicos, como por ejemplo La señora Dalloway de Virginia Woolf. Y luego tenemos, pues bueno, ensayos que tienen un montón de buena pinta. Por ejemplo, una breve historia de la superstición, que me parece súper interesante. Y bueno, lo de los orígenes del totalitarismo, es porque a mí Hannah Arendt... Di pinceladas muy suaves sobre ella en mi carrera, en comunicación audiovisual. Y la verdad es que me llama bastante la atención y siempre he querido leer algún libro suyo, así que lo tengo aquí guardado. La piel de la sirena, simplemente portada maravillosa. Luego, por ejemplo, también este pone que está leído, pero no es verdad, porque lo descargué y luego no me lo escuché. Luego está Vértigo de Rigoberta Bandini, que es un libro súper súper cortito, pero que todavía no he dado el paso a leerlo. Otros libros, como por ejemplo Violeta, que en cuanto salió este libro lo subieron a el vídeo y es como wow. O sea, están actualizadísimos, la verdad. El gato que amaba los libros, que también fue hace un año o dos cuando se puso el boom sobre este libro. Mamut de Babaltasar, que ya os he hablado de Babaltasar en otro vídeo mío. Las herederas de la singer, que en realidad tengo el libro en físico aquí, así que voy a retirarlo de mi lista. Tenemos otros libros que, bueno, no es que me llamen especialmente la atención, pero bueno, están ahí por si acaso algún día me diera por ahí. Porque es eso, para mí es como de la... el vasto catálogo que tiene el biblio. Hay algunos que me llaman más la atención, obviamente, otros que no me llaman nada. Entonces, los que me llaman más o menos la atención, me los voy guardando. O sea, yo tengo muy poco criterio a la hora de añadir un libro a mis favoritos, a mi lista de deseos, ¿no? Luego, veis, también tenemos libros más juveniles, como si vuelve el invierno, que yo creo que es juvenil, si no me equivoco. Lo dicho, no son libros que en un principio yo me leería o me compraría, sino que son libros que puede que en algún momento me llamen la atención y yo, pues, me gustaría intentarlo. Luego tenemos la desconocida de Tess Sharp, que es un libro que tuvo bastante revuelo en su momento, en plan que tuvo bastante fama, igual que la casa en el mar más azul, que esta todavía sigue. Y, por ejemplo, tenemos aquí el formato en novela gráfica de la Divina Comedia, que no sé si empezar a leer la Divina Comedia por aquí o leerme la Divina Comedia for real la Divina Comedia, porque quiero leérmela, pero me da un poco, obviamente, de miedo, la verdad. Es que, de verdad, hay algunas portadas que son tan bonitas. Esta, por ejemplo, la recomendó alguien de BookTube y no recuerdo bien quién fue. Puede que fuera Valen Bookish, no recuerdo bien quién fue. Pero bueno, parece que está muy bien. Tengo otro libro de la autora comprado por 0,74 céntimos en mi e-book. Y la verdad es que no me gustó mucho la forma en la que está escrito, así que me lo dejé, en plan, le hice DNF. Pero este tiene una temática que es posible que me llame más, porque no trata, creo que, sobre brujas, brujas, sino de, pues eso, las mujeres, la feminidad a la que los hombres tienen miedo, básicamente. He visto que tengo un montón de libros de Joel Dicker. Amigo, no voy a leerte, pero bueno, no pasa nada. Y luego aquí tenemos una... un ensayo que tiene muy buena pinta, que básicamente utiliza la historia de los relojes para analizar la historia de la humanidad, ¿no? Un poco. Me llama muchísimo la atención, en plan, ¿cómo coges los relojes? Exacto, una historia de la civilización en 12 relojes. Es que me encantan los ensayos en los que como que cogen una cosa que nadie le da importancia y lo asocian con la sociedad y cómo está construida, ¿no? Por ejemplo, también tengo el audiolibro. El ensayo este sobre los baños públicos y cómo son un reflejo de cómo la sociedad es hipermachista y no tiene en cuenta las mujeres a la hora de, pues eso, construir espacios públicos aptos para las necesidades de personas que no son hombres, básicamente. De verdad, los ensayos así como que utilizan objetos que en un primer vistazo no tienen nada que ver con la infraestructura de la civilización occidental y le dan una vuelta, ¿sabes? No sé, fascinante. Luego tenemos El amor en los tiempos del cólera, edición ilustrada. Me hace muchísima ilusión. Lo único que me para a mí de leerlo en esta edición en e-book es que mi e-book está en blanco y negro. Me parece que las ilustraciones son tan bonitas que es, vamos, yo creo que tendría que tenerlo físico para disfrutarlo al 100%, pero bueno, ahí está guardado, ahí está. Todos hablan de ella, que es un libro que recomiendo a un montón mi amiga Laura, la chica de rojo en Instagram, y lo tengo guardado porque cuando lo subieron dije, mi amiga Laura, y lo guardé. En algún momento lo leeré, pero este no es el momento. Leche condensada le tengo unas ganas increíbles. Amigas imperfectas también, la verdad, lo que pasa es que es bastante gordito, tiene como 500 y pico páginas y me da un poco de reparo. Luego hay libros que dices, coño, por la portada y el título me llaman mucho la atención. Y es de Sabina Urraca, que es la editora, si no recuerdo mal, la editora de panza de burro. Entonces es como, vale, ok, tengo que leer algo de Sabina Urraca, sin duda. Luego tengo varios audiolibros, este lo voy a quitar porque ya me han leído. De los que más me llama la atención es Karol, porque canto yo y la montaña vaya ya lo tengo en físico y me parece que yo lo voy a leer yo por mi cuenta sin escuchar audiolibros. Y vida contemplativa también me llama muchísimo la atención, que es sobre, exacto, abandonar la vida hiperactiva, en plan como que estamos muy abocados siempre a la aceleración, a ir siempre haciendo cosas, siendo productivos y tal. Y mi Unchulhan es como que aboga por pues eso, amigo cálmate y ya está. Los demás seguimos aquí. Es un libro que me comentaron en el club de lectura porque como que cuando me leí Sombra y Hueso estaba como un poco harta de leer libros juveniles, libros en general de fantasía o del estilo, en el que los protagonistas fueran los elegidos. En plan, guau, eres la elegida para tener el poder máximo del universo, tienes que luchar contra grandes enemigos, no sé qué. Y la gente de a pie que está viviendo eso, pero es ajeno a todo ese tema. Y Patrick Ness habla de ello en Los demás seguimos aquí, que pues eso, van de las personas de a pie que no tienen nada que ver con los superhéroes que se están pegando, ¿no? Hay libros de verdad que son tan bonitos. Mira estos dos, el libro de los secretos vivientes y hasta que la magia no se pare. Son tan bonitos que me los guardo únicamente por eso, ¿eh? De verdad, es que no hay más. Grito Nocturno creo que ha ganado un premio. Ah, no sale aquí, porque esto es de antes de que ganara el premio. Ha ganado algo. Grito Nocturno es una novela gráfica que ha ganado un premio, pero no sé cuál. Y luego La pasión turca es un libro que me recomiendan mis padres. Antonio Gala falleció hace relativamente poco, no sé si este año o el 2022. Y la verdad es que, bueno, no leo mucha literatura española, así que, pues bueno, no es mal momento para ponerse, ¿no? Tenemos por aquí libros sáficos, porque creo que este es sáfico, si no recuerdo mal, porque lo confundo con otro, pero yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, efectivamente. Ah, mira, si están aquí, liándose. Maravilloso. Este también, obviamente, Guía para lesbianas en un colegio católico y La última noche en el Club del Telegrafo. Ambos son libros sáficos. Luego está la Sociedad Literaria del Pastis de... Gracias. Luego está la Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata de Wersny, en edición en catalán. No pienses en Un elefante rosa, que es un libro que me recomendó una compañera del club de lectura, que le gusta más o menos la literatura a la que yo aspiro leer, ¿vale? Que es rayo contemporánea así, sin ningún otro género posible, en plan, no cabes en ningún sitio si quieres contemporánea y ya está, pues eso. Ídolo en llamas es un libro que hace poco vi en TikTok, que, bueno, pues eso, trata sobre una muchacha que es súper fan de su ídol. Voy a cerrar la ventana. ¡Ay! Que les han costado a las personas mayores la tómbola y van a jugar al bingo en la calle. Me parece fascinante. Bueno. Ídolo en llamas es un libro que trata sobre una muchacha que está obsesionada con su ídol y de defenderle a toda costa, pero resulta que el ídolo en cuestión está siendo funado porque ha salido a la luz que ha hecho algo. No sé si abusó de otras mujeres, si hizo bullying en algún momento, no lo sé. Entonces es como la muchacha como sale de esa obsesión y se da cuenta. Eso es lo que dicen. También he leído otras reseñas en las que dicen que romantiza un poco el abuso de mujeres por parte de los ídolos en plan como que lo normaliza y es como amigo ahí no. Entonces es un libro que me llama la atención y me para a partes iguales, la verdad. Luego está el segundo, bueno, el segundo, el último libro de Wenfyeongsang, que es la autora de Almendra, así que obviamente el impulso me lo quiero leer. Y terminamos con Ensayos sobre la cerguera, Carmila, La mala costumbre, que tengo muchísimas ganas de leerlo y Cómo matar a tu familia porque ese título es fascinante y lo veo en todas partes y necesito saber qué onda con este libro, la verdad. Pues nada, con esto ya hemos hecho un repaso por los libros que tengo en mi TBR. Ya me decís por comentarios si alguno de estos os llama la atención, si habéis leído alguno de estos y me los recomendáis. Si hay otro que digáis, amiga, huye de ese libro, bórralo de tu lista, por favor, gracias. Y cosas así, cualquier cosa que hayáis visto que os llame la atención, pues me lo dejáis por los comentarios que yo os contesto siempre. Y nada, dadle like si os ha gustado el vídeo, suscribíos si todavía no estáis suscrites y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!